Francisco Tabare Chino expresó que el partido Alianza País realizará el miércoles una concentración frente al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para exigir que se aclare el audio donde se escucha a un regidor extorsionando a un ingeniero para aprobarle un proyecto. Bueno, se trata de una parada cívica donde nuestro partido y otras organizaciones progresistas y sociales de San Francisco de Macorís van a dar un paso en la dirección de contribuir a que el pueblo de San Francisco de Macorís vaya construyendo la conciencia de que la política tiene que ser practicada, rodeada del valor de la decencia, de la transparencia, de la pulcritud, del bienhacer. Y entonces, como ustedes saben y lo sabe el pueblo de San Francisco de Macorís, nuestro partido es uno de los principales abanderados de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Entonces, para ser consecuentes, con ese elemento que está en la base de nuestro principio, es que hemos organizado esa parada cívica, lo que la gente conoce como piquete, frente al Palacio Municipal mañana miércoles a las 10 de la mañana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.